Tormenta perfecta. El acuerdo firmado por PSOE, Podemos y H. Bildu para derrogar la reforma laboral ha provocado los efectos de una tormenta perfecta. Además de convertirse en un disparate y de ser rubricado en el momento más inoportuno, su firma se ha producido con alevosía, nocturnidad y a última hora. La reforma laboral del PP tiene que ser derrogada o por lo menos modificada, pero este cambio y en la situación que nos encontramos debe contar con los mayores apoyos posibles. Es notable el enfado de la COE y de los sindicatos que no estaban al corriente de este pacto. Es comprensible y hasta patente, pero la onda expensiva del acuerdo también ha afectado de lleno al propio gobierno de coalición, quien apenas cuatro meses desde su constitución se enfrenta a la peor crisis interna, crisis de credibilidad. La oposición, que ha recibido un regalo en bandeja, se ha lanzado al cuello del Ejecutivo no para criticar la eventual reforma laboral, sino que para denunciar y denostar el acuerdo con EH Bildu, el supuesto brazo político de ETA, como se afirma desde el Partido Popular y Vox. Convendría recordar que el Partido Popular y cuando Javier Marotto era alcalde de Vitoria, alabó los acuerdos municipales con la formación independentista y que Aznar fue el presidente que más acercó a presos de ETA, 190 a finales de los años 90. ETA ha desaparecido y Bildu se ha distanciado de toda violencia. Nos guste o no, tiene la representación democrática en el Parlamento. Que sea conveniente pactar con ellos es un problema de conciencia o hasta moral, pero nadie puede dar lecciones de ética y menos cuando se pacta con Vox, que por cierto tiene los mismos derechos y deberes que H Bildu en la Cámara Baja. No queríamos que la izquierda adversaria abandonara su apoyo al terrorismo y se dictara o se dedicara, mejor dicho, exclusivamente a la política. Ahora parece que tampoco. Ahora bien, y cuando nos adentramos en la desescalada y nos enfrentamos a la reconstrucción económica, sería conveniente que volvamos a la transversalidad, a los acuerdos y pactos que son los únicos que nos van a permitir contrarrestar el tsunami que se nos viene encima. Necesitamos urgentemente pactos de Estado. Al gobierno de Pedro Sánchez, al que se le ve cada vez más sus costuras y su precariedad, le convendría reforzar sus alianzas y abrirse al diálogo y al acuerdo para conseguir mayores apoyos. A la oposición solo se le puede recomendar que abandone las trincheras para arrimar el hombro.